de los españoles y veis como siempre esta pastilla tiene una inclinación porque cuando echas el yeso baja abajo para cuando yo quiero preparar por ejemplo pongo todo esto así para abajo encontrar el yeso por aquí entonces luego se remolear y se hace bien y ya no se queda ni uno ya eso es y luego vamos a enseñar comparte con vosotros y